Oración a San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las hechanzas del demonio. Reprímelas, Dios. Pedimos suplicantes a ti, príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.